En Aragón hay 600 hectáreas dedicadas al cultivo del pistacho, una quinta parte en la provincia de Teruel. En Balmuel, Jaime realizó hace dos años, junto a su padre y su hermano, una plantación dedicada a este árbol frutal. En concreto esta finca tiene 7 hectáreas y la regamos mediante sistema de goteo y decidimos realizar la plantación en una explotación que fuera de regadío por reducir los años de entrada en producción del árbol del pistacho. También se puede cultivar en secano si es cierto que tarda algún año más en producir, pues estaríamos hablando a lo mejor de 5 o 6 años en regadío e irnos a 7 o 8 en secano para comenzar a tener producciones importantes y aceptables. El pistacho aguanta bien el frío y alcanza precios por kilo de hasta 8 euros. El árbol del pistachero es un árbol que necesita que haga suficiente frío en invierno, pero a su vez en verano necesita un clima que sea bastante cálido. Similar a lo que podemos tener en el Valle del Ebro o en concreto en la zona en la que estamos, en el Bajo Aragón. Un cultivo que se está popularizando hasta el punto de que este agricultor andorrano tiene previsto construir la primera planta procesadora de pistacho en Aragón. Una de las características del pistacho es que una vez recién recolectado es necesario procesarlo, secarlo principalmente en aproximadamente como mucho 24 horas. Entonces por eso ahí vimos que había una necesidad y es la de instalar una planta de procesado para las producciones que pueda haber en la zona. La transformadora generará dos puestos de trabajo y completará el proceso de pelado, calibrado y secado del fruto seco para su comercialización. La planta de procesado la vamos a realizar en Andorra, para la cual tenemos aprobada una subvención de los fondos Miner en la que subvencionan un 35% de la cuantía de la inversión total a la que nos vamos a enfrentar. Puede ser también un incentivo a otras explotaciones a realizar plantaciones ya que ven que el producto puede tener una salida en la zona. Además, los agricultores que tengan producción podrán procesar en esta planta si así lo desean. Una apuesta por el territorio y por este fruto de cáscara que permite a los agricultores de la zona diversificar sus cultivos de cereal, olivo y almendro.